Los psicólogos CODOXI junto a la Asociación de Profesionales de la Psicología del Sector Salud, a su salud, hemos llamado al día de hoy a lo que es una jornada de luto nacional por las cancelaciones que se están dando en diversas instituciones públicas, de mayor nivel en el INAIPI, en el SNS, en el Ministerio de Educación, entre otras instituciones, lo cual ya suman cerca de 100 psicólogos cancelados. Estamos también haciendo un llamado a las autoridades a que también a los psicólogos se incluya en el aumento salarial decretado por el presidente para el próximo año en el sector salud. Esto también es muy importante. También estamos haciendo un llamado a que a la reposición de esos psicólogos que han sido cancelados de forma incusa. Hay un déficit de 6.200 psicólogos en el sector salud para trabajar en los tres niveles de atención, para cerrar la brecha que hay con relación a la salud ambiental. Decimos que en la 1.752 cunada se deben nombrar mínimo tres profesionales de la psicología, porque ahí se va a hacer previsión y promoción de la salud. Otra variable también que nos llama a dejar sin efecto, o a su salud dejar sin efecto el llamado a par, es lo que tiene que ver con la pobreza. Los pobres son los que pagan a la República Nacional, y hay un déficit de psicólogos, hacen falta psicólogos. Entonces nosotros en esa sensibilidad también hemos optado, pero la jornada de luto se mantiene.